¡Qué aburrido! No le encuentro sentido a todos estos cálculos. De seguro sólo sirven para torturar a los alumnos. Vaya, veamos. Un cable eléctrico entre dos torres. Bla, 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 bla. Encuentro la longitud del arco del cable. ¡Oh, Dios mío! Falta poco tiempo. Jolines, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Yo, Superintegrador Man. Oh, ¿quién eres tú? Soy Superintegrador Man, y vengo a ayudarte. ¡Excelente! Toma mi examen y resuelve el problema. No, mi propósito aquí no es hacer tu examen, sino ayudarte a entender para que puedas resolverlo. Eso sí que mola. Mira, hace mucho tiempo atrás se forjó el cálculo, y debemos su existencia a dos grandes pensadores, Isaac Newton junto al varón Godfrey. Pero no creas que ellos hicieron el cálculo. No lo habrían logrado sin ayuda de Galileo, Kepler, Descartes, Fermat, y muchos otros científicos. Solo imagina toda la tecnología que existe a tu alrededor. No existiría sin el cálculo. Entonces, ¿no era así? Claro que no. Todo comenzó por el interés de Newton de estudiar los cielos. Sin embargo, se dio cuenta de que el cálculo servía para estudiar el movimiento de los cuerpos, sino que también ayudaba a explicar cualquier fenómeno que cambia a través del tiempo. Entonces me estás diciendo que el cálculo se aplica en casi todas las cosas que impliquen un cambio a través del tiempo. Pero eso es en todas las cosas. Así es. El cálculo es una herramienta muy útil. Pero Superintegrador Man, estoy tan nervioso que he olvidado cómo hacer una integral. No te preocupes. Solo busca en tu formulario. Y listo. La respuesta es 215 pies. Y gracias a Superintegrador Man, aprobé el examen. ¡Gracias!